Hola, yo soy Lennard Banderá y les voy a estar acompañando en los news de Imoda. Luces, colores, música y mucha belleza. Esa fue la consigna del Victoria's Secret Fashion Show 2015. Victoria's Secret celebraba su 20 aniversario con las mejores modelos del mundo y con las más mediáticas en las redes sociales. Ese fue el caso de Kendall Jenner, que fue invitada como la nueva ángel de la marca. Continuamos con novias. Mientras todas quieren ser las más bellas de su boda, muchas otras olvidan escoger su mejor vestido. Si deseas lucir perfecta en el día más especial de tu vida, no olvides seguir estos consejos básicos. Ve a www.boxmove.com, sección moda novias. Y las Kardashian siguen dando de qué hablar. Con una fiesta al estilo el Gran Gatsby, se celebró el 60 aniversario de Chris, la matriarca de la familia. La fiesta tuvo como temática los años 20 y específicamente el Gran Gatsby y costó alrededor de 2 millones de dólares. Todos lucieron de manera muy ostentosa y elegante, donde los hombres vistieron con traje y las mujeres con lantejuelas, a excepción de Kurni, que escogió un traje de corte masculino. Ya se encuentra abierta la convocatoria para recibir las propuestas de los diseñadores que quieran participar en la primera feria especializada en Resort de Colombia, Plataforma K2016, que se realizará el 17 y 18 de marzo. Esto ha sido todo por hoy y no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales como Canal Box Move.